Roberto Medina lleva horas trabajando bajo el sol. Dice que el calor de este jueves es el más intenso que ha sentido en la capital del país y las opciones para buscar alivio son pocas. Relajar yo un ratito y tomar mucha agua. Y es que de costa a costa las temperaturas extremas continúan azotando. Este jueves casi el 40% de la población está bajo advertencias de calor excesivo según el Servicio Nacional de Meteorología. Lo que llevó al presidente Joe Biden a tomar cartas en el asunto. El mandatario reveló una serie de medidas, dijo, para proteger a trabajadores y comunidades afectadas por las temperaturas extremas. Bajo las acciones, el Departamento de Trabajo incrementará inspecciones en el sector de construcción y el sector agrícola y pondrá mano dura a empleadores que no siguen la ley para proteger a sus trabajadores. El calor mata a más personas que cualquier otro desastre relacionado al clima. El calor no son los huracanes, no son los tornados. Además, se invertirán fondos para mejorar los pronósticos meteorológicos para que la gente se prepare mejor y para ampliar el almacenamiento de agua potable. Por ahora, julio viene siendo el mes más caliente que se haya registrado según la Asociación Meteorológica Mundial.